En los últimos años la industria del anime ha crecido exponencialmente en popularidad, expandiéndose no solo en Japón, sino que también alrededor del mundo. Este auge ha generado discusiones si sobre la industria debería ser regulada, especialmente en aspectos como las condiciones del trabajo y los tipos de contenidos que se producen. Pero, ¿es realmente beneficioso aplicar regulaciones en una industria tan dinámica y diversa como la del anime? En este video vamos a ver los argumentos en contra de regular la industria del anime, y veremos por qué imponer límites podría ser perjudicial tanto para los creadores como para los consumidores. El primer punto fundamental es la libertad de creación de contenido. El anime como medio de expresión artística necesita espacio para explorar una amplia variedad de temas, estilos y género. Esta libertad creativa es lo que ha permitido que el anime evolucione y que podamos disfrutar desde historias fantásticas, futuristas, hasta relatos profundos y filosóficos. Si se impusiera regulaciones estrictas sobre qué tipo de contenido se puede producir, los creadores tendrían menos opciones para explorar temas controversiales o historias que desafíen el estatus quo. La industria del anime ha crecido precisamente porque ha ofrecido historias que se atreven a romper moldes. El impacto de las historias se perdería si se aplicaran restricciones y se limitara la creatividad. Un ejemplo claro de esto es el Dongwa Chin. El Partido Comunista impone regulaciones estrictas sobre qué contenidos puede producirse y mostrarse al público. Como resultado, el Dongwa tiende a ser menos diverso en cuanto a temáticas y mensaje, con un énfasis constante en ideales patrióticos y valores controlados por el Estado. Esto limita la libertad de creadores y en última instancia también afecta a los consumidores, quienes tienen menos opciones para elegir y menos diversidad de contenido que explorar. A lo largo de la historia, los gustos del público han sido el motor principal de la producción en la industria del entretenimiento. En el anime, la demanda de los fanáticos es la que determina qué historias se vuelven populares y qué tendencias dominan el mercado. Cuando se trata de entretenimiento, cada persona tiene gustos individuales y estos gustos deberían de poder expresarse libremente. La regulación, en cambio, crea un mercado artificial en el que el contenido no se produce en base a lo que los consumidores desean, sino en base a criterios externos. Por ejemplo, un sistema regulado, un organismo gubernamental podría decidir qué tipo de historias son apropiadas o inapropiadas para la audiencia, limitando la variedad de temas que pueden abordarse. Esto va en contra de la libertad de elección de los consumidores, quienes deben tener la última palabra sobre lo que se desea ver y consumir. La demanda del público debería ser siempre el factor principal en la industria del anime, no las restricciones impuestas por la autoridad externa. Un ejemplo adicional es cómo en algunos países de occidente ciertas plataformas de entretenimiento han comenzado a aplicar reglas no oficiales sobre los tipos de contenido que consideran apropiado o políticamente correcto. Esto ha llevado a algunas producciones se autocensuren para evitar controversia o críticas de determinado grupo. En el anime, una regulación similar podría conducir a la autocensura y a la pérdida de las historias arriesgadas o controvertidas, que de otra forma tendrían su lugar en el mercado. La regulación puede crear una especie de mercado artificial, como había mencionado anteriormente, que distorsiona la oferta y demanda naturales. En lugar de ofrecer lo que el público realmente desea ver, las restricciones llevan a que solo se produzca contenido que se considera aceptado bajo estándares de quienes lo regulan. Este fenómeno limita la innovación y restringe la creatividad de los creadores, quienes deben adaptarse a normas que podrían ir en contra de sus visiones artísticas. Imaginemos, por ejemplo, que se regula la representación de la violencia o de temas psicológicos profundos en el anime. Series como Attack on Titan, Death Note, Psycho Pass, que exploran temas oscuros y cuestionan la moralidad humana, podrían no haber existido o no haberse limitado en su profundidad si hubiese habido regulaciones impuestas. Aquí es donde llegamos a una conclusión importante. La diferencia entre una industria creativa que opera con libertad y una que está bajo regulaciones es una industria libre, creativa, que no tiene límites y los creadores pueden explorar cualquier tema, desde lo más simple hasta lo más profundo, desde historias ligeras hasta reflexiones filosóficas. En una industria regulada, en cambio, los creadores están sujetos a normas que no necesariamente reflejan los deseos e intereses de la audiencia, sino a los intereses de organismos externos. La diferencia entre ambos enfoques afecta a tanto creadores como a los consumidores. En una industria libre, el anime sigue siendo un medio de expresión artística en constante evolución. En una industria regulada, el anime corre el riesgo de convertirse en un medio predecible y limitado. Regular el contenido sería perjudicial para la libertad creativa, afectaría negativamente a los consumidores finales y reduciría la diversidad de temáticas y estilos. Considero que se debe defender la libertad de creación y la demanda del público en la que debería ser siempre los factores más importantes en una industria creativa como el anime. Redringir estas libertades no solo limita a los creadores, sino también afecta a nosotros los consumidores, quienes somos los verdaderos jueces de lo que merece ser visto y de lo que no. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión. Si te gustó, puedes apoyarme con un like, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.